Gracias, Presidente. Mire, nosotros no compartimos algunos términos que se plantean en esta resolución, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de la inhabilidad moral. Por supuesto que es, porque esto puede dejar antecedentes, por supuesto que es repudiable lo de Ameri, sobre todo el prontuario que tenía las denuncias, igualmente formó parte de las listas, el desdén con que se tomó su representación. Nosotros consideramos que deben ser revocables las y los legisladores por sus propios electores. Consideramos además, Presidente, que sienta precedentes muy graves que pueden ser utilizados cuando se habla de inhabilidad moral para en otros casos expulsar diputadas o diputados por una mayoría circunstancial. Por ejemplo, en el caso de legisladores compañeros nuestros en Mendoza que quisieron ser desaforados por participar en una manifestación en uno de los paros generales bajo el gobierno de Macri. Hubo muchos otros casos, ya hemos planteado nuestro rechazo a este criterio de inhabilidad moral. Y además, ¿de qué decoro y de qué moral puede hablar una Cámara que ha votado leyes contra el pueblo? ¿De qué moral pueden hablar cuando le han metido la mano en el bolsillo a jubiladas y jubilados? ¿Cuando han reconocido una deuda fraudulenta y legítima que genera y aumenta cada día más el hambre de nuestro pueblo? Por eso, Presidente, quiero dejar sentada nuestra abstención sobre la resolución que recién leyó la diputada Graciela Camaño. Muchas gracias.